Aquí grabando nuestro primer video musical en vivo en las cámaras del compa Paco Comenzando desde abajo y con las ganas de llegar hasta la cima Un tema inédito con posiciones de su servidor Y que suene el abandona mi compa No quiero contagiarme de amargura Voy a disfrutar la vida, no me importa como venga La vida a veces es muy cortita No voy a perder el tiempo con estrés y con tristeza A veces el destino es muy bonito Pero a veces te sorprende con un puño de problemas Siempre tienes que estar bien preparado Con la mente bien serena y los pies sobre la tierra Los días son una caja de regalo A diario destapas tú no y tú sabes lo que te espera Es cierto que Dios nos prestó la vida Tú decides cómo vives, libro lleno de problemas Amigos son aquellos que te ayudan en las buenas o en las malas O los que te pisotean Y así suena bonito Si quieres llegar a ser importante Todos podemos hacerlo Y hay miles de maneras En la vida hay diferentes caminos En tu vida tú decides Te limpio el lleno de piedra Yo siempre le doy gracias a mi Dios Cada día que me levanto Por todo lo que me ha dado Siempre es bueno ayudar al que no tiene Pero respetarlo ajeno Porque estés libre y sagrado Los días son una caja de regalo A diario destapas tú no y tú sabes lo que te espera Es cierto que Dios nos prestó la vida Tú decides cómo vives, libro lleno de problemas Tú tomas la rienda de tu destino Pero siempre ten en mente Que un día hay que rendirle cuenta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!